Yo remando, habla de esa relación hermosa con el río Paraná. Aguas por la guitarra, que busca en sueño una canción. Mis ojos suben, me vuelvo nubes, cuando a la tarde se cae el sol. Y alguna noche, sin más cuatro noches, clavó mi asuelo en tu corazón. Y aunque el agua nunca vuelve, mi recuerdo ya se pierde, el adiós. Orillando la corriente, agua y barro es mi corazón. Río, río, río. ¿Qué será de mis dolores cuando tu agua se haya ido? Río, río, río. ¿Qué será de tus colores cuando una lágrima mía te salpique los marrones? ¿Qué será de tus colores cuando una lágrima mía te salpique los marrones? Río, 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 río. No hay nada más 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 que la la lluvia que tiene. No hay nada más que la lluvia que compone. ¡Parte sigue! Gracias.